permítanme permítanme que vamos a aclarar todo lo que está pasando en este momento el equipo rojo lleva cinco puntos ganados el equipo negro lleva cuatro pero por la ventaja del pulsado lleva cinco automáticamente esto se empató o sea que el que gane de ustedes 2 le da el punto grupal si gana el equipo negro globalmente se va 3 a 1 si gana el equipo rojo globalmente se impone empate 2 a 2 así que de ustedes dos depende la fuerza la habilidad del codaje de eso depende veo en equipo que está en la línea donde tiene que estar para que no digan que hay trampa si está están de acuerdo todos ok ok punto decisivo y paterna de una pregunta que vibra el corazón pum 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 el que así es de tocado esto y no digamos el día del combate y esto es el día del combate peor todavía vos estás nervioso no a la gente los gritos la burla ok cuando escucha en el pito este es un punto definitivo no 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 ¡Gana! 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 Ok, chicos y chicas Concentración roja, por favor Conciéntrense O sea, reunión roja Les voy a la noticia Reunión roja Reunión roja Señoras y señores Después de el cuarto juego Esto se pone así El equipo negro Logró nomás cuatro puntos Más uno de ventaja Por la expulsión Expulsión, o sea, cinco puntos Mientras el equipo rojo Los Los Danger El peligro andante Logró seis Puntos Danger Ok, por lo tanto Esto me dice que La serie global Se empata Dos a dos Punto De los peligrosos ¡Démosle! ¡Démosle! ¡Podemos nosotros! ¡Podemos! ¡Démosle! 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 ¡Ese es todo! ¡Venga! ¡Ese es bueno! ¡Venga, venga, venga! Esto está alto, caro ¡Se te borró la sonrisa! ¡Venga, venga, venga! Vamos a ver Fallaste, Julio Fallaste, paterna ¿Qué más falló el hombre? Falló ¿Sabes qué pasó? Estuvo mal Porque este me dijo Yo le doy con Pei Si este me dijo Con Pei Yo me llevaba a este Porque iba un poco más lento No, papá, no Me lo llevaba Sí, sí Como sea Vos tenés que asegurar tu puto Con quien sea, papá Con quien sea Más te voy a quien le ganaste Al diablo Y... No, papá, no, no Es que no Tenés que asegurar tu punto Con quien sea No importa quién te manden Vos tenés que tener la fuerza Tenés que tener ya el control de todo Ok, y esto se pone 2 a 2 Ok Fallaste, largaste Porque contra la Angie No puede fallar algo así De verdad que De verdad Con la Angie no puede fallar Hija Por eso le ponemos Le ponemos Zancudo loco Porque la bicha Hasta levanta las patas Todas feías Pero en el otro Vieras como le hacía Así Antes no habrá agarrado Una técnica Porque antes No, no levantaba No la levantaba La Angie Antes la levantaba Pero yo digo Porque la Carmen Y la Carmen Ok Vamos Al siguiente juego ¿Qué es? ¿Cuál? El juego Del barril Del barril Ok Vamos en el del barril Aquí tenemos un problemita Porque tenemos Bueno Ustedes siempre llevan La desventaja Son 11 11 11 parejas No pero esperame Son 11 y como es de parejas Son huevos Son huevos Pero espérame 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 Que como aquí Son 11 Pero como tienen La desventaja Ustedes No se les puede Un punto perdido Pero Pero ahí todavía Sería ventaja Para ellos Porque prácticamente Serían dos puntos Porque va a sobrar Uno O sea El otro Ya está salido Ya está Ya está afuera O sea Si estuvieran Igual Igual Sacaran a uno Serían Hagamos una cosa Vamos a hacer una cosa No está bien Fíjese Hagan Cinco grupos Si hacen tres Tenemos eliminado Uno Y somos 10 Son 11 Entonces salen Cinco parejas Y sale uno Sobre una Juguemos de 10 a 10 O sea 5 a 10 Por ejemplo Y ellos llevan Un punto de ventaja Siempre No No se puede Digamos El 11 Sobre uno Fuera Y el otro Que saquen tres Pero ya llevan 1 a 0 Y llevan 1 a 0 Vale Lo que vamos a hacer Lo siguiente Escuchen negro Reunión De todos Lo que vamos a hacer Lo siguiente Ok Genra Está con un her Para quien no importa Lo que vamos a hacer Lo siguiente Vamos a competir 6 parejas Pero El negro Ya lleva Un punto de ventaja Para completar La sexta pareja Lo que van a hacer Es El equipo De ustedes Como va a estar Uno que ya compitió Eligen Uno de ustedes Que va a competir Dos veces Que va a competir Dos veces Y lo mismo Ustedes Van a elegir A uno Para que Forme La 5 La pareja 5 O sea La sexta pareja Pero al final Es como un punto Esta Esos cinco parejas Somos once Por lógica Es que siempre Había tocado Siempre Vamos a participar Solo cinco parejas Iba a ser seis Digamos Lo mismo Ahorita se van jugando Cinco puntos Digamos que ellos ya llevan Uno de ventaja Cuatro parejas Creo que estaríamos dando Punto y medio De ventaja Así No Porque siempre Siempre Uno de ellos No jugaría Porque tenemos Otra Yo sé Pero La cosa es Que ustedes Tendrían que dejar A uno más afuera Creo yo ¿Por qué? Porque Chocó Chocó Está Está eliminado Está sencillo Está sencillo Esperen Somos once Quitamos uno Cada uno Y como nosotros Vamos a participar Cinco y cinco A nosotros Vamos a eliminar Uno de nosotros Y que el punto Que le favorece A ellos Nosotros vamos a jugar Con cuatro Y ellos van a jugar Con cinco Digamos que ya Un punto más Sí Sí No Es que ellos No tienen ventaja En ningún momento No tienen ventaja Pero tampoco Les quiero dar Punto y medio ¿Ah? No Sí viejo Sin el Choco Tenemos las cinco parejas Sí las tienen Sí las tienen Pues Pero lo que pasa Que Ajá Porque Chocó Automáticamente está afuera O una pareja Vamos a descalificar De nosotros Vamos a jugar con cuatro Y ellos juegan con seis Es que la idea Es que jueguen todo Porque este es un entrenamiento Siempre Entonces por eso digo Ustedes compitan Con sus cinco parejas Y ellos van a competir Ah uno de ellos Va a jugar Va a jugar Va a jugar Uno que ya pasó Va a volver a pasar Va a relevar Solo en esta ocasión Porque obviamente Para que todos participen Porque es un precalentamiento También Ellos van a llevar la ventaja En la última pareja O sea si hubieran ido Once contra once Siempre hubiéramos sumado Uno más Para que todos participaran Porque si no Porque si no Iba a quedar uno Fuera del juego Y no iba a entrenar O sea ahorita Siempre vamos a jugar Los seis puntos Pero prácticamente Ellos llevan la ventaja Siempre llevan la ventaja Ese quedaría prácticamente Sí Entonces pero al final ¿El Chocó va a participar? No Él no Él si no participa Porque hay exclusión De los que participen Va a escoger Para que participe Con el que se va a quedar afuera Y el que ustedes quieran Elegir uno A ver Uno solo Va a participar dos veces Con el que ustedes Dejen afuera ahorita O sea ustedes participarían Cinco Y el que se va a quedar afuera Y el que se va a quedar afuera Seis Ajá Es que eso es lo que No entiende Ya automáticamente O sea puede ser Nomás como Para que lo practiquen Pero es punto Va a ser punto O sea una pared Ustedes va a competir Solo contra el tiempo Solo contra el tiempo Ok No no para punto de ello Solo para que entrenen Pues recuerde que Esto no deja de ser No No se está favoreciendo Esto no deja de ser Un entrenamiento duro Pues Entonces van a competir Contra el tiempo Me refiero Se va a poner una meta Lo tenemos que hacer En 50 segundos Entonces van a competir Por hacerlo en 50 segundos Pero el punto ya está ganado O un hombre Pues porque ustedes Lo van a elegir Porque esto no importa Pueden dos hombres Pueden dos mujeres No importa Porque es por tiempo Eh metida Necesitamos cronómetro aquí Ok Aquí lo voy a decir yo Aquí puede ir hombre o mujer adentro Puede ir hombre o mujer adentro Aquí la capitana Y el equipo Se ponen de acuerdo Y ustedes lo hacen Ok Ella tiene la desventaja Si quieren manden la que pase O alguien que le vaya a explicar Como pase la pasarela Para que vaya a practicar Si lo que vaya Si puede Ustedes De ustedes depende Porque si van dos hombres Después quedan dos mujeres Y ahí tienen desventaja también Esa dos mujeres La dejaríamos como de última Es el punto que llevan de ventaja Que puede ser también Ajá Pero la mayoría de mujeres Andan bien en esto Puede ser hombre Mujer y la mujer adentro Como sea La moneda Ah por eso Lo que sea El balsa No viste ahí Como estaba practicando La estaban volando así Le agarra y le hace Vaya Vaya Y pase la leche Yo vi que una Le dio Vaya chicos Y chicas Busos Ok Piedra papel Digo Moneda Moneda O le toca escoger A la Vaya capitana No es que no tiene experiencia Obviamente Capitana No es que es el tiempo Es el tiempo acá papá No pasa nada Es el tiempo Vaya Ya Ya cantó Corona Ok El que gane Elige quien va a tirar primero Aquí si va el tiempo Si aquí va con tiempo Cara Cara Ok Entonces vos elegís Quien tira primero Si tira ella o tira vos Ok ¿Va a la Normie Pay? Ok Ya sabes como va aquí Cuando escucha el pito Empieza el conteo del reloj La línea siempre aquella La del tensor Ah la línea ya falta Con cal Si tienen por ahí O ceniza Vamos a usar esta línea Del Del palo Ay Dios Es de sapo De palo a palo El aso sigue por abajo En el suelo Entonces amarrarlo aquí Amarrarlo en aquella punta Del otro palo No, pero en el suelo Si por eso Pero abajo Al rostro Ayuda una hechuga Por favor un hombre Del tensor Si Amarrarlo aquí En este palo Y en aquel palo La línea va a ser Una más válida De aquí para acá Al pegar en el lazo O pasar del lazo Obviamente Amarrarlo Bueno Solo una vuelta Dale Uff Se te bajó La regla ahorita Cuando me agaché aquí Ah, un trabón Ah Un trabón Un trabón Un trabón Un trabón Un trabón Gracias.